En Agrolaya, un día habitual, se atienden a veces 40, 50, 60 personas que vienen en la mayoría de los casos a pedir medicamentos básicos y nutrición para las mascotas. El proyecto consiste en brindarle a las pequeñas y medianas empresas de la parte agropecuaria un aplicativo de acompañamiento veterinario y zootécnico con el cual se busca mejorar directamente el servicio al cliente final. El Zofar tiene productos que más se comercializan en Colombia, tiene sus indicaciones y contraindicaciones para las razas en qué se debe utilizar y en qué no, para que el dependiente de los almacenes agropecuarios no cometa el error de mandar un producto que no es. Y ahora con esta herramienta, con esta ayuda, le podemos dar más orientación dependiendo de la sintomatología que le transmite al consumidor. Eso hace que haya confianza, que haya más responsabilidad, que haya más empatía entre el consumidor y el cliente, sea más personalizado, mejor atendido y por consiguiente la mejoría de los animales, que es lo que buscamos en este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!